Por Dios lo quita eso, ¿qué te parece? ¡Qué espectáculo! ¡Hola mi negro! ¿Viniste a probar con cuero o no? ¡Ah, yo pensé que era tu cuchillo! ¡Ay, perdón! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí estamos al frito salsa, José Molina, Walter Retamoso, Juan Retamoso! ¡Se están poniendo lindas las cosas! ¡Se están poniendo lindas! ¡Vamos por la monta número 25! ¡Casi la mitad! ¡Pasar a la mitad allá de la monta! ¡Las cámaras y las piedras que sigan recorriendo el festival para llevar las imágenes con distintos programas, imágenes virtuales! ¡Hoy en día que el instrumento ha habido gran parte de nuestro mundo! ¡Las cámaras y las vitales llevan las imágenes para que ustedes puedan mostrarlo! ¡Los páginas! 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 ¡El payadón lo floreaba! ¡No se dio vuelta a la nada! ¡Entonces yo piso acá! ¡Con toda sin ser aburra! Acá para las mismas rocas vamos a ver... ¡Esto es nuestro jinete! ¡Vamos, eh! ¡Los páginas! 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 a la roya para el sur lo detendido mira que mañana cuando se fría el cuerpo duele la roya el de su alma loca el rijo de una pilota con la estación de la roya con la chicana sonora tengo a Juan de Dios penando y usted con su relato ya lo no estoy escuchando en el que se está quedando y el más que aquí hay para abajo hay que cuando se está quedando y el más que aquí hay para abajo hay que cuando se está quedando hay que cuando se está quedando ¡Ahhh! 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 ¡Bien! 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 ¿Cuántos puntos le ponemos? ¿Cuántos puntos le ponemos? ¡Nueve nomás! ¡Listo! ¡No hay un 500 pesos! ¡Por lo menos! ¡Ahhh! ¡Por eso le estoy cantando! ¡Para no andar con la bronce! ¡Va usted Johnny Piedemonte! ¡Gracias! 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 El caballero José Molina ¡Gracias! ¡Gracias! No se ve que el José está para adaptar el 4x4, pero mira, le está tirando a los otros bolinos. Así que los otros bolinos van a tirar el mejor, porque si no, no se ve la buena. ¿Pasa nada? ¿Todo bien? ¿Estamos atrizando? ¿Estamos montando? No, no. ¿Vos está para espantar? No, no. ¿Está bien? Ah, está bien. Bueno, ahora nos vamos con la cuenta número 27. 2x7, 20 para igual que el 40, 28, 49, 2x29, 1x9, 2x9, 2x9, 2x25 y 4x30, 2x30. 2x30. Vamos, que tengas mal. Vamos. Dale. Espera, espera. Que los acumula. 2x30. ¡Vamos! Dale, dale. ¡Ah! 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 ¡Espentáculo! ¡Está lindo! ¡Hermoso! ¿Qué hora está le puso ahí? 8 y media de la mañana ¡Lindo demasiado! ¡Mira cómo se ha desarmado! ¡No! 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 ¡Necesito! ¡Muy lindo! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Shhh ¡Mano a mano! la ropa Rene, nire, 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 nire... Ahora va a ser una caja fuerte, va a echar la boca. Cerrarle, no, 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 no. ¡Bien, bueno, bueno, bueno! ¡Bien, bueno, bueno! ¡Bien, bueno, bueno! Pero que gireteada, tiempo, que estuvo para el Prince Deno. Se deshapaba Juan Treztamoso. Usted sabe que atrás de unos vídeos, que hay un pequeño parisano, y ah 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 ¡Ahhh! Te reteces de tu dedo, compañero Pa, que queso te comiste ¡Se lo digo yo! ¡Ay, ay, ay! ¡Está entrando a hacer frío ahora! ¿Cómo? Te apretó con el reloj y la vaca del otro lado ¡Fa! Un poco de saldumero un poco de kerosene ¿Debo echarlo o no? O hielo que sea por nele ¡Jajaja! ¡Ahhh! 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 ¡Ah! ¡Ahhh! 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 de Argentina, del caudanoso Uruguay, está mi rancho parcero, conozca sienta por ahí, desde el Palacio de Guisa, cruzando por concesión, adiós rancho con mi calda, del puro corte criollón, rancho hecho con mi mano, en toda su inmensidad, de la vida hasta que llegue, porque tu rancho será, será mío hasta que llegue, porque tu rancho será. Pregunte a Nika Garnier, que va montando un overo, o en un canteago a moreno, los dos últimos troferos, el irán que de una escuela, con rumbo al norte agarrar, y a mil metros solamente, el gran padre sencillar, rancho hecho con mi mano, en toda su inmensidad, será mío hasta que llegue, porque tu rancho será, será mío hasta que llegue, porque tu rancho será. ¡Tiempo! ¡Qué jineteado el lobo, pero eso sí que hay que sacarse el sombrero, y hay que sacar la mano de los bolsillos, y hay que aplaudir al paisano. Bien, Cumpita, acá para darme un arroz, cómate tu nombre. José Sarsa, José Sarsa, saludos, va bien. Toda la gente está aquí. José Sarsa, compañero, mejinete, por favor, hoy le canta el payador, porque bastante campero, jamás yo decirles quiero, es que él mostró su intención, defiende la tradición, y del viento es un artista, es puro cinturonista, con una cigarra y ganó. Y ahora, Agustín Brotamoso. Agustín Brotamoso. y hay agua caliente hermano